Este día el Magisterio salió a las calles a exigir a las autoridades que detengan lo que ellos llaman la persecución política y den cumplimiento a los SF Pacto Colectivo. De eso hablaremos esta noche, pero antes, los dejo con la nota del día. El sindicalista Joviel Acevedo advirtió a los candidatos políticos que quien resulte electo en estos comicios deberá cumplir con el Pacto Colectivo. Además, arremetió contra las promesas que les hacen en campaña, donde se comprometen a apoyarlo con los mismos, pero cuando están en el poder no lo hacen. No tenemos que estarnos prestando, tener que estarnos prestando a todo ese montón de ofrecimientos, a ese montón de chantaje, a ese montón de pagas que nos meten en el momento de la campaña electoral. Que no nos utilicen compañeras y compañeros, porque cuando los hemos ido a buscar en el Congreso de la República, 10 o 15, lo más 20 nos apoyan y los demás se hacen los pendejos. No se vale compañeras y compañeros. Acevedo señaló que la primera manifestación de este año es para exigirle a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, una audiencia inmediata para que le explique el motivo de la persecución sindical tras las capturas de sindicalistas de salud. Decirle a la jefa del Ministerio Público, a la Fiscal General, a la doctora Consuelo Porras, con todo respeto, que investigue, por favor, por qué hicieron eso con el sindicato de salud y por qué los fiscales del Ministerio Público que estuvieron ahí en esas audiencias amenazaron que tenían otros 12 pactos colectivos en la vida. Compañeras y compañeros, nosotros ponemos a disposición de todas las autoridades nacionales e internacionales nuestro pacto colectivo. Subido en una tarima improvisada y rodeado por los maestros de todos los departamentos, Acevedo aseguró que en las próximas semanas habrán movilizaciones magisteriales en las cabeceras departamentales y arremetió contra aquellos que señalan que él pagó para obtener el pacto. De decir que nosotros pagamos 30 millones de quetzales por pacto colectivo, yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo se les ha descontado a ustedes un puto centavo por pacto colectivo? ¿Cuándo? Ni siquiera cuotas mensuales. Acevedo aseguró que exigirá también a la Organización Internacional de Trabajo, OIT, la instalación de una comisión en el país por la intervención del Ministerio Público, la Contraloría General de Cuentas y la CSJ en las organizaciones sindicales, señalando que se irrespeta la autonomía sindical. Bienvenidos a Sin Filtro, la etiqueta de la noche, SF Pactos Colectivos. Usted ya veía la nota de esta marcha que transitó por calles y avenidas de la ciudad capital, encabezada por el líder del Magisterio, Joviel Acevedo. Usted escuchaba las declaraciones del líder sindical y bueno, vamos a hablar de esas peticiones y también exigencias que hizo el Magisterio este día por las calles. Y para profundizar en la plática, tenemos en el estudio, nos acompaña nuestro analista Daniel Herring, muy buenas noches. Buenas noches, Ben. También nos acompaña por este lado Gabriel Vigoria, de Empresarios por la Educación. Buenas noches, muy buenas noches, Gabriel. Mucho gusto. Y también nos acompaña Adolfo Plax, líder sindical, para hablar de este tema de los pactos colectivos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, comencemos con una marcha que, según algunos, tiene el objetivo de mostrar el músculo que tiene el Magisterio como una de las fuerzas que muchos de los presidentes, incluso candidatos, temen o escuchan. ¿Qué podemos decir de esta marcha que vimos este día por las calles de la capital, Daniel? Bueno, que es una más, digamos, de una estrategia que el sindicato de maestros ha repetido y repite una y otra vez y que, sería interesante si tuviésemos en Guatemala más instrumentos de medición de opinión pública, qué clase de efecto tiene esto, ¿no?, al final. Acaba de tener un éxito que ha sido presentado a los maestros Javier Acevedo en su negociación y después de un éxito vuelve a salir a las calles con unos mensajes un tanto difusos. Me parece que es muy gracioso el mensaje que le da a la fiscal general, como que le tiene que dar audiencia y es obligatorio que llegue y le explique a él directamente porque está persiguiendo a sindicalistas corruptos. Yo diría que, bueno, siento que al final pierde año tras año, se pierde en el efecto que tiene en esta clase de marchas porque si no hay claridad de mensajes, además de la base que estás movilizando, no permea en la opinión pública, no sé si esto va a ser una técnica que en el futuro político va a tener tanto impacto. Daniel, yo te pregunto, ¿qué tanto le interesa a la cúpula del líder del magisterio la percepción de la opinión pública sino el efecto que tiene con las autoridades? No, eso está muy claro y hace bastante tiempo que no, digamos que tiene, yo creo que a la ciudadanía, un líder como Javier Acevedo tiene a la ciudadanía en contra. El tema al final es que si vamos a ir camino, como estamos yendo, hacia la modernización política, necesitas por lo menos tener algún tipo de base social ajena a tu propia organización. O sea, tienes que tener algún tipo de impacto en la gente en general porque manifiestas para mostrarte y para mostrar ese músculo y no para mostrárselo a unos políticos concretos, sino para mostrárselo a todas las sociedades. Creo que, no sé, van a tener que reevaluar toda esta clase de estrategias porque, insisto, a lo mejor ahora siguen dando rédito coyunturalmente, pero ¿será esto, digamos, la forma de actuar del futuro? No lo sé, yo creo que no. ¿Somos injustos al calificar de esta manera las marchas que lidera Javier Acevedo? Los hemos visto año tras año y en muchas ocasiones obtienen los resultados que buscan cuando son ampliaciones presupuestarias o firmas de pactos colectivos, Adolfo. Bueno, las marchas sindicales o laborales son comunes en todas partes del mundo. Hay marchas de diferente magnitud. Todo depende de qué tipo de sindicato promueva la marcha o qué tipo de organización promueva la marcha. Si son sindicatos relativamente pequeños, pues la marcha es pequeña. Y si son sindicatos con mucha membresía, como el caso del STEC, pues las marchas son relativamente grandes. Eso, así es. Y cuando los temas son importantes y lo vemos a nivel mundial, pues las marchas son más grandes. Sin embargo, es exitoso en sus objetivos de mejorar las condiciones de trabajo de los maestros. Ha logrado elevar el nivel salarial de los maestros, no hasta donde quisiera, pero ha logrado subirlo. Podríamos decir que subió a los maestros a la clase media. Cuando venían de una clase económica muy deprimida, los logró subir a la clase media. Y eso es un éxito que se le reconoce dentro del gremio, dentro del gremio magisterial. Por supuesto, eso tiene un costo complicado, porque una parte de la población, qué porcentaje de la población no sabemos, como bien dice Daniel, pero un porcentaje de la población no ve bien las marchas. Cualquier tipo de marcha no la ve bien, porque somos una sociedad muy conservadora. Pero, por ejemplo, en otros lugares, las marchas son vistas de otra manera. Por ejemplo, acabamos de ver las marchas en Francia, no de organizaciones sindicales, sino que de los... Los famosos chalecos amarillos. Los chalecos amarillos. Así es. Y acaba de terminar en Los Ángeles una huelga magisterial. En Los Ángeles. No estoy hablando de toda California, una huelga magisterial. Y así sucesivamente, si viéramos todos los países, hay algo de eso. Entonces, creo que Joviel Acevedo ha logrado mejorar las condiciones de los trabajadores de magisterio, que, si lo vemos hace 25 años, estaban muy deprimidas. Por este lado, Gabriel, Adolfo asegura que ha sido exitoso Joviel Acevedo en lograr sus objetivos. Entre esos, mejorar las condiciones salariales de los maestros. ¿Esto es suficiente? ¿Esto alcanza? Te diría que ese éxito hay que medirlo relativamente contra el interés de los niños. Al final, hay que recordarse que el objetivo principal del sistema educativo de Guatemala son los niños, el futuro de Guatemala. Y si vemos hoy, por ejemplo, solo el tema puntual de la marcha, un día perdido nuevamente de clases. Estamos comenzando el año y ya estamos perdiendo un día. Y como se mencionó, sin objetivos claros de por qué se está marchando. Pero si vemos el concepto del sindicato, y obviamente lo que han logrado es negociar unos pactos que han ido definitivamente incrementando los beneficios para los docentes. Pero el reto es, sin ningún compromiso en mejoras en la calidad educativa, sin ninguna busca de promover meritocracia, y entonces lo que vemos es el impacto de los pactos colectivos, porque esto no es el primero. Si lo vamos viendo en el tiempo, desde el pasado a este, el impacto en educación ha sido negativo. ¿A qué me refiero con esto? Los índices de educación no están mejorando de calidad educativa y como hay recursos limitados, lo que estamos haciendo es cargando ese presupuesto limitado y más de 80% ya del presupuesto se va para pago de nómina. Queda muy poco para los programas que son los que velan por mejorar la calidad educativa de los niños, la cobertura, la refacción, los libros, etc. ¿Cómo generamos las competencias del siglo XXI? Entonces, al final, es como digo, creo que es bien importante como sociedad, nos cuestionemos, en verdad, si ese éxito percibido por algunos, en verdad, es un éxito para el país. En mi opinión, no. Yo creo que ya en el siglo XXI no podemos seguir permitiendo este tipo de incrementos sin ninguna promoción de la meritocracia, mejoras medibles en la calidad educativa, porque no es sostenible. O sea, los incrementos salariales pudiesen perderse si no hay una meritocracia clara o un incremento en la mejora educativa. Entonces, se están incrementando muchas veces estos pactos colectivos, estos salarios, ¿a cambio de qué? De que no te bloqueen las calles, de que te ayuden políticamente, de que hagan lo que ha hecho Javier. Y eso poco tiene que ver con el tema educativo. No hay que olvidar que el último que apoyó a Otto Pérez Molina cuando ya todo el mundo le había abandonado era Javier Acevedo. Esa es la clase de relación que ha tenido con el sistema político el sindicato de maestros. Bueno, vamos a la primera pausa, regresamos con más la etiqueta SF Pactos Colectivos. Volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Pactos Colectivos. Antes del corte hablábamos, bueno, Daniel mencionaba la instrumentalización del magisterio en aquellos últimos meses de Otto Pérez Molina. ¿Qué podemos decir acerca de esa instrumentalización de un sindicato? Usted lo menciona, Adolfo, un sindicato de una base amplia, pero ¿qué pasa cuando se comienza a instrumentalizar para otros fines que no tienen que ver mucho con el tema educativo? ¿Está usted de acuerdo con esa percepción? Depende de cómo se quiera ver. En aquella época yo me recuerdo que la gente pedía que el magisterio saliera en contra de Otto Pérez. Y tuvieron tal vez algunas declaraciones no muy mediáticas. Sin embargo... Bueno, si la gente preguntaba, ¿y dónde está Javier Acevedo? ¿O qué dice Javier Acevedo acerca de lo que ocurría? Exactamente. Sin embargo, miremos lo revés. Si hubieran habido aquellas enormes manifestaciones, probablemente hubiéramos caído en un proceso de desestabilización social más fuerte. Y entonces, en vez de haber pasado este proceso como lo estamos viviendo, tal vez hubiéramos roto la Constitución. Hubiéramos regresado, ahorita estaríamos elaborando una nueva Constitución y otras cosas. Eso hay que evaluarlo. Claro, en otros análisis se dice que la no participación lo que hizo no fue detener a Otto Pérez. O sea, detener la caída, sino que fue evitar la profundización de la crisis y que hubiéramos un rompimiento constitucional completo. Lo que pasó, pasó, pero lo que mantuvo fue una... ¿Usted no está de acuerdo entonces con eso de que dice que Javier Acevedo instrumentaliza el sindicato, el magisterio para sus intereses? No se puede instrumentalizar a cien mil gentes. Se puede instrumentalizar a diez gentes, pero no a cien mil gentes. Eso es muy difícil. Eso solo en algunas mentes puede ocurrir, pero eso lo dudo yo. Cuando Javier Acevedo habla muchas veces se refiere a temas presupuestarios, sobre todo. No escuchamos hablar mucho o a profundidad de temas educativos y a veces en temas políticos delicados. ¿Qué está pasando con esta dirigencia? ¿Cómo la están viendo? Bueno, estás levantando un excelente punto. Y aquí lo que estamos viendo es que ha sido un sindicato que lo último que ha hecho es velar por los intereses de los niños. Lo que ha hecho es salir a defender las exigencias de los docentes que al final, si vemos los pactos, se han enfocado en exigir mejoras salariales. Hay ciertas condiciones ahí, sin importar, como mencioné, que se está recibiendo a cambio. Entonces, muy importante uno, definitivamente creemos que hay que remunerar bien a los docentes. La labor de los docentes es la labor más importante que tenemos en el país y en cualquier sociedad. La educación es el pilar principal de cualquier sociedad. Entonces, en eso estamos claros. Pero no ha sido exitosa en este modelo sindical de presión, de choque, donde han salido a dominar a los gobiernos de turno, han doblegado a los ministerios, y esta no es la excepción, y entonces a pura presión. Han cargado los presupuestos limitados que hay de educación, y se han olvidado de todas las necesidades de los niños, de, ¿verdad?, a qué aspiran, cuáles son las necesidades del sistema educativo. Hablamos un poquito de temas como la preprimaria, menos de 50% cobertura. Eso no lo platica el sindicato. ¿Verdad?, cobertura de secundaria deficiente, ¿verdad? Tampoco lo tocamos ahí. La nutrición. Entonces, todos estos temas claves, integrales. No hablemos de las competencias del siglo XXI que necesitamos para que los niños puedan salir bien preparados para tener una oportunidad en este mundo competitivo en el que estamos. Entonces, el sindicato no está velando por los intereses de los niños. ¿Verdad?, solo por el de los docentes, y ciertos docentes, porque son los que están sindicalizados. Hay un montón de docentes también que no están sindicalizados, que son los que no están faltando a clases, que en verdad están comprometidos con la educación. Y también hay que reconocer, dentro de los sindicalizados, hay muchos docentes buenos, comprometidos. ¿Verdad? Pero el tema es este. El sindicato no está velando por los intereses de los niños, que es la razón principal de ser del modelo educativo, y yo voy más allá. Inclusive, le quiero mandar un mensaje al ministro de Educación y al presidente, y decirles que el legado de ustedes, al final, va a ser que comprometieron el futuro de los niños. Haber aprobado este pacto colectivo que están anunciando con esa soberbia, ¿verdad?, cínico, al final lo que están haciendo es comprometiendo el futuro de los niños, porque al final, más del 80% de los fondos está yendo para pago de salarios, queda muy poco para atender, en verdad, las necesidades reales del sistema educativo, y así nunca vamos a salir adelante. Comprometer gobiernos, pero está también comprometiendo candidatos. El anuncio de Joviola Acevedo hoy hablaba sobre esas futuras reuniones que pueda tener con posibles candidatos. ¿Y este pacto colectivo puede limitar lo que el próximo ministro de Educación pueda hacer en ese campo? Lo que pasa es que ahí la dinámica siempre empieza cuando se toma posesión. Si se da cuenta, el actual presidente recibe a Joviola Acevedo una semana después de haber sido proclamado, o sea, y lo recibe en un proceso de negociación, intenta hacer buena onda con él, le pone una fombra roja... En las entrevistas anteriores dijo que iba a revisar pactos colectivos de diferentes ministerios. Él me prefirió, digamos, estar a buenas, que no molestase, como muchos otros dirigentes han preferido. Yo creo que siempre se juega esa clase de amenaza. Electoralmente no creo, ahí sí no creo que tenga tanto impacto, y que tenga posibilidad de disciplinar un voto de los maestros, alguien como Joviola Acevedo o la dirigencia sindical, creo que eso sí ya es mucho más complicado. Al contrario de lo que está diciendo el compañero aquí, yo sí creo que, por supuesto, se puede instrumentalizar un movimiento cuando la cara visible de ese movimiento es el que tiene la voz, el que tira los mensajes, lo que es mucho más difícil hacer es disciplinar un voto de tantísimas personas. Entonces, lo que tenga... De hecho, Joviola Acevedo estaba en un proyecto que se llamaba Pobres con B pequeña, no sé si lo vieron hace un tiempo, digamos que creo que pretendían ser partido político, no llegaron a nada, y ahora creo que una vez observará y una vez que llegue el nuevo presidente o presidenta, volverá otra vez esta dinámica donde yo llego, amenazo, propongo subidas sin ningún tipo de compromiso asociado, y seguimos el juego. Yo esperaría que, al contrario de lo que ha pasado en este gobierno, en el anterior gobierno y en el anterior gobierno, que han sido muy complacientes con esa clase de estrategia, puedan plantarle cara y ya estamos en un escenario político distinto a cuando se le plantó cara en su momento hace cuatro gobiernos. Bueno, vamos a la pausa, al regresar hablaremos de los pactos colectivos. ¿Se pueden revisar? ¿Hay persecución política en contra de algunos sindicalistas? De eso hablaremos luego de la pausa. Regresamos a Sin Filtro, SF, pactos colectivos. Hablamos de la revisión de estos pactos colectivos. ¿Debe hacerse? ¿Cómo hacerse una revisión? Y bueno, cuando se llega el momento de revisar, siempre hay señalamientos de que se está buscando entorpecer a uno u otro sindicato, o en el caso de esta marcha, hoy se habló de persecución política contra algunos sindicalistas, sobre todo en el sector de salud. Adolfo, ¿cómo responde usted a eso? Bueno, mire, seamos francos, yo tengo la colección de recortes periodísticos del 2014 para acá, del ataque a los pactos colectivos. Así es. Es más, hoy, en el periódico salió... Hay que añadir un poco la pila. Y probablemente hay más. Solo un poco más de eso. De lo escrito. Entonces, sí hay un ataque. ¿Pero es un ataque, Adolfo, o una revisión que debe hacerse? No, no, estoy hablando de un ataque al concepto de negociación colectiva. Claro, la gente dice, hay que revisar. ¿Revisar qué? Por ejemplo, es que los salarios son muy altos. Eso es lo que se negoció, para eso es una negociación colectiva. O que, por ejemplo, consiguieron una canasta navideña. Pues la consiguieron, porque muchas veces la canasta navideña es más barata para el patrono que dará un aumento. Entonces, consigue un aumento. Entonces, sí hay un ataque a los pactos colectivos, al concepto, por lo menos aquí en Guatemala. ¿Por qué razón? Porque no interesa que los mejoren las condiciones laborales. Todo el mundo quiere, como aquí el licenciado Viguria habla de que quieren maestros bien pagados. Pero si no hubiera habido sindicatos en el Magisterio Nacional, los maestros no estarían bien pagados. Ahora, ejemplo, hoy salió aquí, en diciembre, los salarios del sector público. Periódico. Y están los salarios del sector público, la tabla salarial del sector público, empiezan en mil quexales con 39 centavos. Y este mismo salario tiene 15 años de estar. Mil quexales con 39 centavos. ¿Cómo están estructurados los salarios? Es una vergüenza y no hay meritocracia de lo que sea. Pero de ahí a que los pactos colectivos, tal y como se han negociado, sean la solución, es un salto. Ha sido la solución. Sí, para mejorar condiciones sin estar asociado a mejora de calidad. Claro, ha sido la solución. Por ejemplo, toda la gente que trabaja donde hay pactos colectivos, ya sea en empresas privadas o en empresas del Estado, saben que es a través de ese instrumento que mejoraron las condiciones. Otro instrumento no mejoraría. Ahora, pero no se abusa a veces de esta figura del pacto colectivo. No lo creo. Si hay pactos colectivos donde se heredan las plazas, por favor. Sí, claro que sí. Por supuesto que sí. Eso es una investigación y un invento del 100. Eso no existe. Primero, es prohibido, legalmente prohibido heredar las plazas. Eso es como que, voy a poner un ejemplo, yo soy director de departamento en una entidad del Estado. Yo no le puedo heredar mi plaza de director de departamento a mi hijo. Eso no existe. Hay pactos colectivos, como el pacto colectivo del Ministerio de Economía, donde se dice que si se muere la persona, tienen preferencia sobre ese cargo. Eso no es herencia. Eso es una forma de heredar un pacto. ¿Cómo va a ser que alguien se muere y el hijo tiene preferencia sobre un puesto público? No, no para ingresar a trabajar. Eso en cualquier lugar donde hay un mínimo de esencia meritocrática no existe en ninguna parte del mundo, por favor. No, no, no. ¿Herencia qué significa? Mi plaza se le heredo a mi hijo. Eso significa herencia. Pero decir que si yo me muero, mi hijo tiene preferencia para entrar a trabajar, no es herencia porque no va a ser mi plaza. Va a empezar a trabajar desde abajo y si no llena los requisitos, no entra. Ahora, creo que hay un punto válido que tampoco es satanizar la figura del pacto colectivo, pero a luz de los ejemplos que hemos visto muchas veces, las negociaciones entre el patrono, ya sea gobierno y los sindicatos, se ha prestado para algún tipo de negociaciones que luego produce señalamientos, como lo que hemos discutido acá. ¿Eso es sano para el movimiento sindical, pregunto yo? ¿Manejar, negociar o buscar solución de conflictos políticos por medio de un pacto colectivo? Bueno, yo no, ¿qué conflicto político puede resolver un sindicato? Bueno, que no hayan bloqueos, que no tengan problemas con tal o cual ministro, y que ese ministro, creo yo, irresponsablemente, pues, llega a estos acuerdos sin tener tal vez todos los elementos para luego suscribirlos. Bueno, eso es lo que hemos estado viendo después, por ejemplo, en el tema de salud. Eso sí es terrible, por ejemplo, miren lo que están diciendo, que un ministro de Estado, con todo su staff de trabajadores y de asesorías jurídicas, no tenga todos los elementos. Eso, lo que estamos, y son profesionales universitarios con maestrías. ¿Qué me está diciendo usted? ¿O que a sabiendas están haciendo un pacto colectivo sin todos los elementos necesarios para mantenerlo, o para que sea sostenible en el tiempo? Eso es muy difícil. Mire, lo que ocurre es que, si un ministro no sabe, tiene que contratar asesores que sepan. Sobre eso, no estamos obligando a un ministro a saber de todo. Pero uno no puede decir, mire, el ministro de Estado no sabía lo que estaba firmando. Pues no es posible. Porque si no sabía si estaba firmando un pacto, a saber qué otro montón de cosas ha firmado y no sabía. No, no, eso no es así. Entonces, yo lo que creo es que se llegan a acuerdos. Y, por supuesto, los acuerdos, muchos acuerdos, en las negociaciones colectivas, no satisfacen a todas las partes. A veces ni los propios trabajadores quedan satisfechos con lo que se logró. Eso se ocurre. Porque hay pretensiones, hay deseos. Y también el patrón. Ahora, el patrón no tiene el derecho de pedir. En un pacto el patrón no tiene el derecho de pedir. Es decir, yo llego a un acuerdo si hay algo a cambio. Tiene el derecho de plantearlo. Ahora, si el patrón no lo plantea, yo como sindicato se lo voy a decir. ¿Por qué no me planteas? ¿Por qué no me pedís? Es un problema de él. Yo no puedo hacer el trabajo de él. Él tiene que hacer su trabajo. Entonces, el sindicalista hace lo suyo. Y el empresario y el patrón o el ministro hacen lo de él. Pasemos por acá. Gabriel, sobre los acuerdos en que se han logrado algunos pactos colectivos y que hay ciertos señalamientos que hemos discutido acá. ¿Esa forma de negociar los pactos puede desgastar la misma figura del pacto colectivo? Porque al final de cuentas estamos discutiendo de una figura que creo no es per se mala, pero hay señalamientos en torno a algunos acuerdos en algunos pactos colectivos. Definitivamente creo que es una figura que debe ser repensada. Más en el siglo XXI, donde ya afortunadamente cada vez más gente de la población se va enterando de cómo se están llevando a cabo los acuerdos, un punto muy importante. Lo que sí estoy claro que no está haciendo este pacto colectivo es lograr llevar esa dignificación docente que es tan importante. Es más, lo que está haciendo es restarle el chance de dignificación a los docentes. Este modelo de choque que ha llevado Javier Acevedo con su grupo, de estar sacando a los maestros, primero a costo de los días de clases de niños, pero de marcha tras marcha, sin objetivos claros. Y como mencionó aquí también el licenciado Lacks, muy mal también del presidente, del ministro de Educación, de al final estar autorizando estos pactos sin ningún compromiso de mejoras en la calidad educativa, de meritocracia, de todo lo que deberían llevar acuerdos entre patrono y Estado en el siglo XXI. O sea, lo que sí vemos, si vemos los comentarios ahorita de la población, cómo se están expresando de los maestros, que al final debería ser el referente a lo que deberíamos aspirar como sociedad, da pena. La verdad es que vemos los insultos contra los maestros que al final son los que están educando a nuestros niños. Entonces yo lo que pongo a luz aquí es, yo no creo que ya este modelo sindical de choque para buscar mejoras esté funcionando. Es más, nosotros como grupo en Empresarios por la Educación, junto con otros grupos que hablamos por la calidad educativa, salimos promoviendo la discusión de un nuevo pacto por la educación, de siglo XXI, que en verdad, definitivamente busquemos mejoras en las condiciones de nuestros docentes, los tenemos que dignificar, pero que a la vez también vaya amarrado con la meritocracia. Hoy día no hay sistemas de oposición para los docentes, entra un docente y es inamovible, y lo peor es que hay un buen número de docentes que en verdad no están comprometidos con la carrera. Un docente en su vida productiva va a impactar la vida de mil niños. Un mal docente se va a pasear en mil niños. Entonces al final tenemos que reconocer la importancia de cómo logramos tener docentes comprometidos y bien preparados, motivados definitivamente. Este sistema que estamos permitiendo de pactos colectivos no lo está haciendo y lo que está haciendo es que está quitándole esa chance de dignificación al docente. El jueves 24 el presidente Jimmy Morales y el líder sindicato Jovial Acevedo firmaron este nuevo pacto colectivo. ¿Qué chances tiene de que se cumpla a cabalidad lo que se firmó, lo que pareciera ser un acuerdo entre la administración de Morales que ya va hacia afuera y los gobiernos que entren ya del 2020 en adelante los deja comprometidos financieramente y tienen que cumplir, si no, en lo contrario, van a darse marchas? Lo que pasa es que no solo es eso, sino que las mejoras, digamos, la legislación y la jurisprudencia en Guatemala lo que nos dice es que las mejoras a los trabajadores se respetan, digamos. O sea, es algo que no se puede ir hacia atrás. Es un derecho adquirido y sobre eso se construye. Claro, pasan cosas como, por ejemplo, el pacto colectivo, que dirá el compañero aquí, que muy bien por ellos, pero el pacto colectivo del Congreso, los trabajadores del Congreso, donde les hacen unas subidas de salarios absurdas, que no tienen nada que ver con su capacidad ni con sus responsabilidades, y acaba gente que hace un trabajo que no requiere de alta calificación con unos salarios después de 10 años, porque les suben 10% sobre el año anterior, que parece eso el crecimiento del PIB de China en sus mejores momentos. Es una cosa bárbara lo que acaban cobrando. Si no hay una alineación entre la capacidad, la responsabilidad del puesto y el salario, entonces hay un desajuste que lleva a condiciones negativas para el sistema. Y ha habido abusos bien documentados en un montón de pactos colectivos que no se pueden permitir. Si el punto del compañero Lax lo que está diciendo es que la parte política ha fallado, sí, estamos totalmente de acuerdo. La clase política, cuando se pone a negociar los pactos colectivos, el ministro de turno normalmente prefiere ceder, que obviamente el erario público sea el que se coma esa clase de privilegios que buscan algunos, sin las exigencias que requieren para un decente sistema de servicio civil, meritocrático, y se ha tenido como bien prueba la publicación, que no es un ataque, sino que es una publicación periodística de hoy, de nuestro diario, donde se hablan de abusos que se cometen por parte de sindicalistas, o el caso al que hacía referencia el joven Azevedo hoy, donde hay sindicalistas de salud que están involucrados en casos de corrupción. O sea, mirar a otro lado cuando estamos ante un problema tan grande que hace tan difícil cambiar la administración pública hacia donde la queremos cambiar, es un error muy grave. Vamos a la pausa, SF Pactos Colectivos, volvemos. Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF Pactos Colectivos, y bueno, hace algunas semanas en un caso del Ministerio Público se detuvieron a algunos dirigentes sindicales y también gente del Ministerio de Salud por un supuesto, por acciones fraudulentas, por 14 millones de quetzales en esa entidad. Este día, Joviel, se ha referido a eso como un ataque, como una persecución política. ¿No debería separarse este tema, lo judicial y el tema del sindicalismo, y si hay ataques o si hay ataques políticos? ¿Por qué mezclarlos? Bueno, es porque, por lo que le estoy diciendo, desde el año 2014 para acá, hemos visto nosotros un ataque al concepto de negociación colectiva. Entonces, por lo tanto, existe este sentimiento. Ahora bien, todo el mundo en Guatemala se inocente de que se posee lo contrario. A ellos, de los 11 que capturaron solo dos, solo uno es dirigente sindical, la otra persona no. Fue, la señora Dora Regina fue dirigente sindical. Entonces, y la otra persona, pues, está fallecido. Todos los demás son funcionarios públicos de alto nivel de su época. Todas estas personas son inocentes hasta que se pruebe lo contrario. Debería de ser en el proceso judicial que se aclare. Pero estas declaraciones de persecución no se parecen mucho cuando hay otros señalados, en otros casos, y también esgrimen el mismo argumento de persecución política. Es diferente. ¿Por qué razón? Porque tenemos desde el 2004 para acá, que son cinco años, de estar recibiendo el ataque a la negociación colectiva, como yo lo he dicho. Y cuando dice ataque, son las críticas. Ah, claro que sí. Eso es un ataque. Eso es un ataque. Entonces, claro que sí. Y no es cuando es una crítica de vez en cuando, sino que cuando le digo así, es el volumen de reportes que tengo. Eso es cómo se puede considerar un ataque. A la negociación, al concepto de negociación colectiva. Ahora bien, ellos tendrán que enfrentar el proceso judicial y el Estado va a tener que probárselo. ¿Qué es la obligación? Eso no lo digo yo, eso lo dice la Constitución. Y, por supuesto, tendrán los derechos de defensa y se van a defender como corresponde. ¿Cuál es el delito que les consignaron o que les adjudicaron a estas dos personas? Es el delito de abuso de autoridad. Hasta no de fraude, no de estafa, no de... ¿Qué? ¿Abuso de autoridad? ¿Qué significa que para el propio Mepe la cosa no está muy clara? Al contrario, en el otro caso. Pero con esta narrativa, ¿se alinea el Magisterio, el Sindicato del Magisterio, con otros argumentos parecidos? ¿O que hemos escuchado cuando se habla de Ministerio Público? Bueno, digamos, la lógica de la presunción de inocencia nos debería llevar a decir esperemos el juicio, ¿no? Esa es la lógica de la presunción de inocencia. No es la lógica que está expresando Javier Acevedo. Javier Acevedo ya lo está designando un movimiento político. Él ya llegó a la conclusión de que no hay caso antes de que se dé el juicio. Directamente te está diciendo que es político. Obviamente, esto es un manual ya repetido una y otra vez, lo hemos visto en todos los casos. Siempre se habla con el mismo entorno y de lo mismo. No, no, yo... Esto es un ataque político a mi persona. Entonces, yo desestimo completamente el caso porque como yo tengo algún tipo de influencia política y me están atacando siendo alguien que tiene poder político, el caso es un ataque político. Yo, digamos, con todos los respetos, un poquito con la lógica de que toda crítica es un ataque. No funciona así. Bueno, pues esto es un poquito parecido, ¿no? Ahora, Daniel, con esta narrativa, ¿Jobiel se une a este coro de voces? Joviel ha estado en ese coro de voces hace bastante tiempo. Hace bastante tiempo. No ha sido un amigo del proceso 2015 para acá. Eso es una realidad. Bueno, vamos por este lado. Cuando se habla de estos casos que ya han salido, ¿no debería ser prudente separar estos dos temas, lo judicial y no el tema del sindicalismo y de los ataques y de que existe una persecución política? Porque esto enrarece el discurso y sobre todo las opiniones de diferentes sectores. Definitivamente. Y como usted mencionó, dejar que el sistema de justicia haga su trabajo y está la persecución de inocencia y en base a eso ver qué pasa. Pero aquí va una situación que va más allá. Aquí estamos viendo un protagonismo, una necesidad de protagonismo de Joviel y su grupo porque salió hasta con mensajes para los próximos candidatos, ¿verdad? amenazando de que le tienen que cumplir con el pacto y una serie de cosas que se dieron diciendo. Hablemos de eso. Muy importante que lo que están haciendo aquí este gobierno, este ministro de educación, este presidente, que son los que están autorizando este pacto, es empeñando el futuro de nuestros niños para la siguiente administración también. Porque este pacto no termina aquí ahorita. Este pacto es una carga de alrededor de 5 mil millones de quetzales, por lo menos, que se paga ahorita una parte y como son derechos adquiridos, el gobierno que entre a manejar Guatemala en la próxima elección va a tener una carga financiera enorme con fondos que a saber de dónde van a salir porque eso es la herencia que le está dejando este gobierno. Y regresamos al punto. Estamos canibalizando recursos limitados para un pago de nómina sin ningún reconocimiento o de mejoras en la calidad educativa sin ninguna búsqueda de meritocracia. Entonces, estamos limitando, veamos las carencias que tenemos, las brechas del sistema educativo, ¿verdad? La cobertura de la preprimaria, la nutrición, ¿verdad? Vemos escuelas que están en pésimas condiciones, vemos lugares que todavía no tienen escuelas para ver lo más básico. Si vemos los índices de calidad educativa, cuando hacemos las pruebas a los graduados de primaria, uno de cada diez niños logran pasar las pruebas de matemática, tres de cada diez logran pasar las de lectura. Esto no ha cambiado, ¿verdad? Seguimos arrastrando nuestros índices. Entonces, pacto colectivo. Otras, pacto colectivo, lo único que han hecho es canibalizar estos recursos o comprometer estos recursos, destinarlos a pago de nómina e inclusive han afectado los programas existentes que hay para mejorar la calidad educativa. Entonces, mi mensaje es, uno, la reflexión que al próximo gobierno le toca una carga enorme que le están dejando delegado este presidente y este ministro de Educación porque ellos son los que están aprobando este pacto colectivo. Segundo, ¿qué sistema educativo queremos para nuestros hijos, para el futuro? Y diría, de respuesta, cada vez que sale el líder sindical diciendo que va a movilizar a 20 mil maestros, 100 mil maestros, una reflexión a los padres de familia. Somos ocho millones de padres de familia que tenemos alumnos en el sistema educativo, que tenemos a nuestros hijos ahí. Es hora que nos vayamos pronunciando también nosotros, padres de familia, que salgamos también nosotros entonces a exigir una educación de calidad, que en verdad también le pongamos un hasta aquí a este sistema que lo único que está haciendo es condenando a nuestros niños al retraso, a no poder ser competitivos en un mundo competitivo. Bueno, yo creo que estamos en el momento de las conclusiones. Instrumentalización o no de pactos colectivos, ¿Liderazgo genuino, real de Joviel Acevedo? ¿La situación en la que van a estar los candidatos o quien asuma en 2020 con estas figuras? Bueno, el liderazgo real es el liderazgo un poquito de la lógica que hemos escuchado esta noche, donde, claro, cuando hay resultados y yo veo que mi salario poco a poco ahí va mejorando, como maestro digo, bueno, muy bien, Joviel, el otro día le aplaudía el sindicato de maestros a Joviel con Jimmy, con el presidente de Morales al lado, diciendo qué bien que hemos conseguido esta clase de acuerdo. Yo volvería otra vez a la idea de que eso está muy bien y se va acumulando, pero esa clase de actitud, si no se replantea desde los mismos sindicatos, no decir yo solo miro por el bien de los que están conmigo, desde los mismos sindicatos lo que va a pasar es que no va a ser sostenible, porque lo único que haces es aumentar la nómina y cargas financieramente sin dar demasiado a cambio. Con la lógica de ello me tengo que preocupar por mis asociados y ya está. Yo creo que las verdaderas élites, las élites que lo son, piensan de una manera un poquito más de largo plazo, un poquito más global, y en un momento dado son capaces de hacer sacrificios por un bien mayor hacia adelante. No es lo que ha demostrado el sindicato de maestros, no es lo que ha demostrado Jovira Acevedo, ni el grupo que lo acompaña. Digamos, uno que yo soy nieto de sindicalista, orgulloso nieto de sindicalista irlandés de Matarifes en la ciudad de Dublín, fíjese usted, y yo siempre recuerdo lo que decía mi abuelo sobre cómo hacer una negociación sindical y tenía mucho que ver con que sí hubiese un beneficio mutuo porque en la medida en que se presionaba de una de las partes solo en beneficio de esas partes, sin tener en cuenta un beneficio social más general, lo que podías hacer es que el sistema se volvía completamente ineficiente y a largo plazo perdían todos. Y eso es exactamente lo que pasa con las negociaciones sindicales. Cerremos con don Adolfo. Conclusión del tema. Yo creo que hay cosas que hacer con relación, por ejemplo, a la negociación colectiva. Primero, hay que ampliar la negociación colectiva con más fuerza al sector privado porque es la única vía en que se pueden mejorar las condiciones de los trabajadores. Porque hay muchas empresas que les va muy bien, pero a los trabajadores no les va tan bien. También hay empresarios muy conscientes y muy consecuentes, los cuales aplaudir. Pero, digamos, en el área de educación, creo que se debe de ampliar los dos polos. El problema es, ¿qué polos? Para que la población nos entienda. La educación preprimaria y la educación básica y diversificada, que están como abandonadas por el Estado. Los que pasan a la educación secundaria van a la educación privada. ¿Y este tema se aborda o se resuelve con los pactos? No, eso estoy diciendo. Eso no es un tema de pacto. Es un tema de ley de educación. Pero nos cuesta atender estos dos polos, nos cuesta 50 mil maestros más y maestros educados universitariamente. ¿Cómo les vamos a pagar? Salario de 2 mil que sales al mes, pidiéndoles títulos universitarios. Entonces, eso es lo que hay que ver. Claro que las instalaciones, digamos, educativas, están muy deterioradas. Algunas ya no llenan los requisitos para ser consideradas escuelas. Vamos a hablar, Adolfo. Entonces, yo creo que hay que saber diferenciar qué es lo que va en un pacto y qué es lo que va en una ley de educación. Entonces, lo que pasa es que hemos confundido las normas. Hemos confundido las normas. Estoy claro. Tu abuelo, ¿eh? Sí, mi abuelo. Tu abuelo. Estoy claro. Tiene que ser el beneficio mutuo. Ganar, ganar. Es ganar, ganar. Porque si no hay beneficio mutuo en una negociación, entonces no hay... No hay nada a largo plazo. No hay nada a largo plazo. El desgaste va a ser demasiado. El objetivo no es destruir la empresa o destruir... Ese no es el objetivo. Porque uno vive... El Estado, en este caso. En este caso, el Estado. Ese no es el objetivo. No lo ha parecido, la verdad. Ahora bien, por ejemplo... Vamos a cerrar. Para cerrar. ¿Por qué se ve tan alto el costo de este pacto colectivo en su primer año? Porque son 150 mil personas. Por eso se ve alto. ¿Y cómo se va a ver de alto cuando sean 250 mil maestros? Se va a ver más alto. Entonces, claro. Hemos llegado al final. Muchísimas gracias, Adolfo, Daniel, Gabriel, por esta conversación. A usted, muchas gracias por su sintonía de preferencia. Esto fue Sin Filtro. Feliz noche. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!